Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de React avanzado, más proyectos prácticos que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en este video vamos a crear lo que será la barra del menú principal de nuestra aplicación ¿Ok? Para ello debemos rescatar el concepto de componentes que vimos en el primer curso, en el curso básico de React Recuerda que un componente es un objeto que vamos a utilizar en posiblemente varias partes de la aplicación en este caso va a ser la parte del menú superior ¿Qué se recomienda? Debido a que un componente puede tener archivos JavaScript, archivos de hojas de estilo en cascada e incluso archivos como imágenes, se recomienda crear su propia carpeta Entonces aquí dentro de SRC vamos a crear una carpetica con un nombre ¿Ok? Referente a lo que será nuestro menú Sería menú principal Menú principal, así Dentro de esta carpetica, menú principal, vamos a crearnos un nuevo archivo JS con el mismo nombre Menú principal JS que será nuestro componente Y aquí lo tenemos Comenzamos colocando la importación al React Import React Aquí le colocamos una coma Luego unas llavecitas Y le colocamos component O component En realidad, así que se dice en inglés, component ¿Sí? Así Y aquí sería From React Punto y coma Línea número 3 El próximo paso será Crearnos una clase Nota que aquí La clase Es El elemento principal De un componente En React Es decir, es decir, que si vamos a utilizar Bootstrap No podemos utilizar Class La palabra reservada Class Sino Class Name En la sintaxis JSX Colocamos Menú principal Exactamente como el nombre del archivo Menú principal Y le decimos Extends Y Component Component Abrimos y cerramos llaves Y aquí es donde viene Entonces La parte Del código necesario Para poder Retornar Un valor Antes de retornar Un valor Tenemos que utilizar La palabra reservada Render O la función Render Entonces Render Abrimos llave Y cerramos llave ¿Ok? Y aquí viene entonces Vamos a ir guardando acá La parte Que Vendría a ser Lo que va A retornar Aquí sería Un Return V Cibernauta En el caso De El Return Cuando voy a retornar En un componente Una sola línea No es necesario Utilizar Lo que vamos a hacer A continuación Que es utilizar Paréntesis ¿Ok? Entonces Cuando vamos a devolver Más de una línea Si se necesitan Paréntesis Entonces Return Y aquí Vamos a dejar Un espacio Punte coma Y aquí Comenzamos a escribir Lo que vamos a retornar En primer lugar Vamos a crearnos Una Nav En bootstrap ¿Ok? Una nav Ahora sí Tenemos que utilizar Classname Que es la sintaxis JSX Como pudiste ver allí En la ayuda Doble comilla Y comenzamos Navbar Espacio Navbar Guión Expand Guión Lg Espacio Navbar Guión Dark Espacio Vg Dark Perfecto Y aquí Vamos a cerrar Nuestro Nav Slash Nav Muy bien Allí lo tenemos Cibernauta Disculpa Que aquí se parea Classname Perfecto Vamos a ir guardando Tenemos ya nuestro Nav Ahora aquí dentro del Nav Vamos a colocar Los enlaces Comenzamos con el Href Href Este Href Tiene una barrita Invertida Simplemente Y luego un Classname Que va a ser igual A Nav Bar Guión Brand Ok Y aquí es donde le vamos a colocar El nombre De nuestra empresa Por ejemplo Video tutoriales Así Video tutoriales Slash A Y ahí tenemos El enlace Muy bien A continuación Debemos colocar El botoncito Desplegable El botoncito Que hace que se recoja El menú Porque este es el menú Principal El menú superior Que va a tener La pantalla Si Acá En el navegador Sería la parte Que ocuparía Esta zona Esta zona Que ves aquí arriba La zona superior Muy bien Vamos entonces Button Aquí Y le decimos Classname Aquí va a tener Una que sería Nav Bar Guión Togler Que es el que nos permite Recoger El botoncito Que nos permite Recoger Type Button Espacio Y luego Data Guión Toggle Collapse Así Vamos a cerrar Nuestro botón Aquí abajo Button Pero antes De cerrar El botón Acá dentro Del botón Vamos a Ingresarle Un Span Entonces Colocamos Un Span Classname Va a ser Igual A Nav Bar Guión Toggle Guión Icon Icon Si Cerramos Aquí Y cerramos El Span Perfecto Luego del Button Ahora si Vamos a Crearnos Un Div Adicional Vamos Con El Div Div Classname Va a ser Igual A Collapse Nav Var Collapse Y necesitamos Un ID Para este Div Nuestro ID Lo vamos a llamar Provisionalmente De la siguiente Forma Nav Bar Nav Así Este es nuestro Div Cerramos aquí Nuestro Div Y dentro del Div Vamos a colocar Un UL Que serían La de las Opciones En una Lista No Ordenada UL Classname Va a ser Igual A Nav Bar Guión Nav Espacio MK Guión Auto Ahora si Cerramos El UL Aquí UL Por último Cibernauta Para que esto Pueda Funcionar Debemos Exportar Porque es lo que Nos dice aquí Menú Principal Se declara Pero nunca Se utiliza Entonces Por último Debemos Exportar Lo que es El Componente Para ello Colocamos En la última Línea Export Default Y el Nombre Del Componente Que sería Menú Principal Punto y Coma Y aquí Termina La creación De nuestro Componente Menú Principal Termina Lo que es La creación Pero no Lo podemos Utilizar Todavía Si ya Viste El curso Básico Recuérdate Que Nos falta Hacer Algunas Referencias Esas Las veremos A partir Del video Número Cuatro De esta Serie Un abrazo Y hasta Entonces Esas Pasamos Esas Lo que es Lo que es Lo que es